¡Buenos días! ¡Hasta la próxima gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale y en este vídeo voy a traer otras 10 curiosidades de Worldbox que seguramente no sabíais y os sorprenderán. Como el vídeo anterior llegó a 50 visualizaciones y gustó bastante decidí traer esta segunda parte con otras 10 cosas super curiosas que ya os digo, quedo hasta el final del vídeo porque algunas os sorprenderán. Así que si veo que este vídeo vuelve a superar las 50 visualizaciones traeré una tercera parte de 10 curiosidades de Worldbox. Así que nada gente, venga, le damos. Como primer dato curioso del vídeo tenemos a la gelatina gris que según tú la pones en tu reino se lo empieza ahí a devorar, a comer y tú muchas veces no sabes cómo pararlo porque dices, oye, oye ya está bien, para, para, para. Pero no sabes cómo pararla y la única forma de hacerlo es rodearla de agua ya que esta no puede comerse o superar al agua. Entonces la única forma de pararla sería con el agua. De este mismo dato tengo un meme en mi cuenta de Instagram así que te recomiendo verlo y si te gusta pues ya sabéis, dale like. Otro dato curioso y haciendo mención a cómo era Worldbox en sus orígenes era que antes de la actualización de los barcos donde los se implementasen, pues cuando dos reinos que estaban separados por un mar, imagínate tú tenías un reino en una isla y tenías otro que también estaba en otra isla, a la hora de ponerse en guerra los soldados para llegar de un reino a otro para atacar, ian pues mediante el mar y se ponían a nadar y tú de repente veías ahí una fila de mil soldados nadando en mitad del océano y era bastante curioso el verlo. De esto mismo tengo un meme en mi cuenta de Instagram así que de verdad os recomiendo muy mucho pasado por ahí porque suelo subir bastante memes y contenido de Worldbox. Algo que a lo mejor mucha gente sabía o a lo mejor poca gente sabía, es que cuando tú invocas a Capraxila obviamente todos te van a atacar porque eres un muestro gigante que obviamente quiere destruir el mundo, no creo que alguien lo invoque para dar un volteo por ahí pero bueno, los únicos objetivos, enemigos o animales que no atacan a Capraxila son los propios cangrejos porque imagino que lo ven como un dios salvador y por eso no lo atacan. Ahora que hablamos sobre los animales, cabe destacar que los animales salvajes por naturaleza como osos, lobos, etcétera, no van a atacar a los elfos, ya que imagino que los consideran como panas y no los atacan. Algo bastante guapo que puedes hacer en Worldbox y que puede quedar muy bien para a lo mejor vídeos que tú quieras editar es que puedes dormir a los dragones lanzándole luz divina. Puede costar un poco pero si insistes al final se van a quedar completamente sobaos. Y hablando sobre la luz divina, tú cuando la lanzas sobre un objetivo lo va a paralizar, excepto a unos pocos como sería el Dero, Santa Robot, los gusanos o las hormigas que cuando tú le lances luz divina no los vas a conseguir paralizar y estos se van a mover libremente. Aunque la luz divina es algo positivo que favorece a las criaturas de Worldbox, hay a una serie de criaturas a las que al lanzarle luz divina les dañará, que son los zombies, demonios y esqueletos, que al lanzarle luz divina puede llegar a matarlos. Chicos, entramos ya en lo que serían las tres últimas curiosidades que yo creo que estas son las curiosidades más curiosas, ¿no? Valga la redundancia y la primera sería que si tú por ejemplo coges a un aldeano, un general o un rey de un reino que tenga embarcaderos y te lo llevas a una isla desierta, el propio reino enviara un barco a buscar a esta persona que tú hayas abandonado en la isla. Y es bastante curioso porque a mí me pasó pues haciendo prueba, ¿no? Para un vídeo de Worldbox donde dejé un par de aldeanos en una isla y de repente vi como un barco del reino salía y digo ¿a dónde va este barco? Y fue a la isla a buscar a las personas que habíamos abandonado la verdad bastante curioso, yo creo que esto no mucha gente lo sabía y la verdad, oye, es un puntazo que pasen este tipo de cosas en Worldbox porque lo hacen mucho más realista. Un problema que tienen todas las personas que han empezado a jugar a Worldbox y que a mí por ejemplo me ha pasado es que tú claro, empiezas a probar pues todos los inventos, todos los poderes que tienes a tu disposición y de repente le das al dedo, lo pones, se vuelve una locura y no sabes cómo pararlo. Pues hay una forma chicos, tú si quieres parar al dedo que empieza por ahí pim pam pum pam simplemente le tienes que lanzar un rayo hay que aceptarle, ¿no? Aunque bueno, puedes pausar el tiempo y lanzárselo y este dejará de moverse. Aparte se te desbloqueará un logro de Worldbox por haber hecho esto mismo. Chicos, y como última curiosidad deciros que si os vais al menú secreto el cual os hablé en el vídeo anterior y le damos a Tab Units, ahí sí nos desbloqueará un panel donde podremos ver todas las profesiones que existen en Worldbox y ver específicamente qué persona está realizando qué profesión. Sobre esto haré un vídeo en concreto analizando todas las profesiones y viendo cómo se comportan así que estaros atentos al canal porque seguramente lo traiga muy pronto. Espera, espera, todavía no te vayas chicos, tengo una curiosidad extra y es que el mago maléfico es el dios de los orcos. ¿Cómo? ¿El dios de los orcos? ¿A qué te refieres? ¿No vale? Pues os recomiendo ver el vídeo donde lo explico, donde estamos analizando toda la historia de Worldbox paso a paso y en el capítulo 2 se muestra cómo aparecieron los orcos en el mundo de Worldbox y por qué el mago maléfico es su dios. Así que de verdad gente, espero que os miréis ese vídeo porque de verdad ¡Mua! Cremita con ello y simplemente deciros esta pequeña curiosidad y pues nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido que alguno de estos datos sea resultado curioso útil o lo que os digo, que simplemente al escucharlos haya entretenido y hayáis pasado un buen rato. Lo que os dije chicos, si este vídeo llega a más de 50 visualizaciones y veo que tiene mucho apoyo, intentaré traer una tercera parte. Así que nada más gente, me despido, mando un abrazo, un buen saludo, coge lo que más os guste, esas tres cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide vuestro amigo vecino y youtuber de Ovale. ¡Adiós!